Todavía no hemos podido acceder a leer el proyecto. Lo que sí puedo decir, que es lo que hemos estado diciendo desde que he tomado Estado Público esta situación, es que es un proyecto presentado por la senadora Jessica Laferte, que no tiene la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo Provincial y que va a seguir todos los procesos y los pasos que sigue un proyecto de ley natural, normal. No es un proyecto que tenga el aval ni la iniciativa del Poder Ejecutivo y que va a seguir el trámite normal. En el caso de que este proyecto se tratara, tendría que ser muy ampliamente discutido, por lo que sabemos que significa una excepción a la ley 7722, así que va a llevar su tiempo en el caso que se comience a discutir. Es importante destacar, porque parecía como que estaba establecido así, que era un proyecto ejecutivo enviado a través de un legislador oficialista y no es este el caso, es un legislador oficialista, pero es un proyecto propiamente de ella y del intendente, del departamento de Malargue, que no está motorizado por el gobernador Suárez.